Dan inicio al curso de capacitación y entrenamiento para bomberos de nuevo ingreso desde la Academia Nacional de Bomberos, en donde serán capacitados para brindar servicio y acompañamiento a la población desde las nuevas estaciones que pronto estarán inaugurando a nivel nacional. Seguimos trabajando con este proyecto, el proyecto que tiene que ver con la cobertura en la protección contra incendios. Para ello es necesario formar hombres y mujeres con valores, con principios. Creo que ingresan a Bomberos Unidos a través de la Academia Nacional de Bomberos, vienen con el compromiso de formarse para salvaguardar la vida de la familia nicaragüense, quienes nos visitan, una misión de proteger incluso sus bienes materiales, nuestra madre tierra a través de los incidentes que se atiendan por alguna sustancia, un material peligroso que ponga en riesgo tanto la vida y nuestro medio ambiente. Estos bomberos vienen a formar parte de más de 30 días internos en la teoría y en la práctica para generar seguridad. Aquellos elementos básicos y necesarios para intervenir desde la prevención y extinción de incendios en la busca y rescate, la atención por hospitalaria, los incendios en estructura, en incendios forestales, la atención a materiales peligrosos en la busca y rescate y en sí en aquellos incidentes que la familia demande. Un bombero que viene a capacitarse con la disciplina, honor en negación y formamos parte de este proyecto donde nuestro gobierno viene aperturando estaciones de bomberos cada 10 días. Eso requiere la formación de hombres y mujeres, compañeros con habilidad y destreza para que generen seguridad. El principal objetivo que tenemos Bomberos Unidos de Nicaragua es generar seguridad y esa seguridad a través de la formación de bomberos y bomberos. La familia nicaragüense en Nicaragua cada día más segura. En la apertura mañana de la estación número 182 que sería Corn Island y estos compañeros, dentro de ella el enfoque de género participación de 8 compañeras, 32 varones. Las futuras estaciones de bomberos de Nagarote, Nueva Guinea, El Rama y Ocotal. Son parte de las estaciones de bomberos que en los próximos días, en los próximos meses serán aperturadas. Nosotros ya que nos va a llenar de cualidades, a la hora de que nosotros vayamos a nuestras ciudades a participar, a ayudar a las familias, porque el bombero no es el que apaga los incendios, sino el que los previene. Las familias se sienten más confiadas también cuando llegamos casa a casa, visitas al hogar, entonces ellos se sienten más confiadas al ver a una mujer bombera que les lleva seguridad, seguridad y sobre todo a sus niños también cuando nos miran, ah una bombera, entonces eso los ayuda, los anima. Es un gran beneficio y también un beneficio para la población dar y brindar atención a las personas que necesitan, todos necesitamos en algún momento y nosotros somos una brigada de respuesta, de primera respuesta. Para Noticias 12, Gloria Campos.